Se saca el papelito. ¡Qué nervios! ¡No! ¿Qué es eso? Despacio, despacio. Y se va a enseñar el... Primero nosotros. A ver. A ver. ¿Lo abro o no lo abro? Sí. ¿Lo abro? A ver, despacio. ¡Ay! ¿Quién va a ser el afortunado? ¿Quién es? ¿Quién va a ser el premiado? A ver, fue el afortunado. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lo quiero cambiar. ¿Lo quiero cambiar? ¿Va a explicar otra abuelita? No creo. No, no. ¿Es? ¿Es? ¡No! 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 ¡No, no! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez ¡Turo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Y por primera vez se repite el ganador Héctor González Toro! ¡Felicidades, amigo! ¡Nuevo ganador de Sortearles por primera vez! ¡Segunda semana consecutiva del ganador de Sortearles! ¡Qué contentos estamos todos! ¡Felicidades, amigo! ¡Felicidades, Toro! ¡Te lo mereces! ¡Esto sí es la primera vez que sucede en las 16 semanas de Sortearles! ¡Salir nuevamente como ganador es una fortuna, Toro! ¿Cómo te sientes? ¡Toro! ¡No, pues definitivamente gracias, mamá, por prender el sirio! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Los milagros existen! ¡15 y 16! ¡El 15 y 16! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estoy muy contento! prepárense todos los conductores porque les puede volver a tocar la suerte así como todo, ¿eh? Oye, lo que sí me queda claro es que ahorita saliendo de aquí me voy a ir a comprar un boleto de lotería. ¡Ah! ¡Muy suerte! ¡Muy suerte todo el día de hoy! Así que, ¡quédense con nosotros! ¡Continúen!